Hola, mi nombre es Pilara Schmid y yo estaré sobre ruedas contra el cáncer. ¿Por qué? Porque el próximo domingo 22 de octubre voy a hacer la ruta por la vida. Me voy a montar en una bicicleta y ustedes también lo pueden hacer. ¿Y cómo? Entrando en la página de la Liga Colombiana contra el cáncer. Allí se inscriben y el dinero por esa inscripción será para comprar prótesis mamarias externas para las pacientes con cáncer. Allá nos vemos. Vamos a estar sobre ruedas contra el cáncer. Y a ponerse la camiseta.